Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Pazzo y hoy quiero hablaros de la familia narcisista. Y más que de la familia narcisista, de los roles que el padre o la madre narcisista les da a sus hijos. ¿En base a qué les da estos roles? Les da estos roles en base a cómo ellos perciben la realidad, en cuestión de algo es bueno o malo, blanco o negro, es todo como muy extremista. Incluso ellos mismos dentro de sí solo tienen a idealizar la idea que tienen de sí mismos, entonces solo quieren ver lo bueno en ellos. Y lo que hacen es proyectar sus defectos y sus virtudes en dos roles principales, que son el niño de oro y el chivo expiatorio. Uno se quedaría con todas las virtudes y el otro se quedaría con todas las debilidades y problemas de la madre o padre narcisista. Entonces, ¿en qué consiste cada uno de estos roles? El chivo expiatorio es al que normalmente la madre o padre narcisista culpa de todo. Si hay un problema en casa es culpa suya, si hay una bronca es culpa suya, si la madre se siente mal va a ir en contra de este chivo expiatorio para hacerle sentir mal y así ella o él sentirse mejor. Cuando alguien es peor que tú parece que subes puestos. Y normalmente el chivo expiatorio es el que al llegar la adolescencia y la adultez procura irse de casa y separarse de su madre, porque ve que hay algo que no es sano ahí. Esta persona suele ser la primera que empieza a buscar sanar esta situación y esta forma de relacionarse. Y luego, en el otro lado, tenemos al niño de oro, que con este nombre es el favorito de mamá o de papá narcisista, es el que cumple con todas las expectativas de mamá o papá, pero podríamos pensar que este niño vive mucho mejor que el chivo expiatorio. Y aunque a priori pudiera padecer eso, en realidad este niño sufre una gran presión por parte del narcisista de ser perfecto. Tiene que cumplir esas expectativas de niño perfecto para mamá o papá narcisista. Y eso es muchísima presión. Además, tiene que cumplir con todo lo que su madre o su padre quiere de él, con lo cual le deja muy poquito espacio para tomar decisiones. Y cuando quiere tomar decisiones de forma adulta, va a tener problemas porque el narcisista va a presionar muchísimo para que decida lo que él o ella quiere. Con lo cual, la vida no es fácil para ninguna de estas personas. La evolución durante la adultez de ellos puede ser diferente. El niño de oro puede llegar a triunfar, porque sí que en su casa se le va a valorizar todo, va a tener más recursos, para él siempre hay dinero, siempre hay más atención, también hay más presión, pero sí que tiene esta contrapartida de los beneficios. Cualquier cosa que él logre va a ser maximizada, va a ser muy aplaudida, y sus defectos van a ser siempre minimizados. Lo que hace mal siempre es esta importancia. Justo al contrario que el chivo expiatorio, donde sus defectos se ponen con la lupa, y lo que logra se minimiza al máximo. ¿Qué logra también el narcisista con esto? Logra dividir a los hermanos. Al hacer diferencias en la manera en que trata a los hermanos, estos están luchando continuamente por el amor de esa madre o ese padre. Les ponen competencia. Con lo cual, ¿qué obtiene el narcisista? Tiene doble suplemento narcisista. Tiene a dos personas persiguiéndole para hacer lo que él o ella quieren. Y además está triangulando entre los hermanos, lo cual tristemente a ellos les supone el suplemento narcisista. El ver a los hermanos disgustados les permite manipular a uno en contra del otro. Y que se relacionen a través de ella. Que hace como de árbitro de ella o de él. Hablo de ella porque normalmente pienso en la madre, pero puede ser de él. Al final es el narcisista, la persona narcisista, la que hace de árbitro en esa relación y puede contar mentiras. Por ejemplo, la madre habla con el niño de oro y le dice, estoy preocupado por tu hermana. Imaginaos que la hermana es la chiva expiatoria. Entonces le dice al hermano, estoy preocupada por tu hermana, porque creo que está mal y tal. Y después habla con su hermana, la que es el chivo expiatorio, y le dice, pues no me gusta nada cómo te estás comportando, lo estás haciendo muy mal. Ya tu hermano me dijo que también te veía muy mal. Y no solo tu hermano, sino toda la familia está viendo que lo que haces no está bien. Y entonces lo que era una pequeñita verdad, de repente la ha distorsionado y la ha vuelto contra el chivo expiatorio, que es una manera en la que esta persona narcisista se siente mejor. Y sobre todo es importante que los niños que sufren este tipo que han vivido, han sido criados en este tipo de familias, que se den cuenta de que el que le elijan como chivo y que le elijan como niño de oro, no es culpa ni responsabilidad suya, sino que esto es algo que forma parte de la realidad patológica y en paralelo del narcisista. El narcisista va a elegir siempre como chivo expiatorio a la persona que considera que puede ser competencia. Normalmente suele ser el del mismo sexo. Si es la madre la narcisista, suele elegir a la hija, con la cual entra en competencia por el amor del padre, por el control de la familia y si es padre, con su hijo. Pero bueno, pueden elegir a cualquiera. Esto es como una tómbola. Incluso además ellos, otra cosa que hacen es como ir girando, cambiando los roles. A veces, si el niño de oro, al ser adulto, decide hacer algo diferente a lo que su madre quiere, o por ejemplo, una persona que conozco yo se casó con un hombre que su madre no quería. Y entonces, de repente, su hermana subió a un puesto, fue la niña de oro, y ella pasó a ser la chiva expiatoria. Lo cual para ella fue como un golpe brutal y ha sido algo muy difícil de superar. Entonces, lo ideal entre los hermanos para poder sanar esto es que hablen entre ellos y se relacionen directamente, no a través de su madre. Y bueno, aquí normalmente está por un lado el niño de oro. Le va a costar más ver todo esto, porque en el fondo, digamos que es el preferido. Entonces, le va a costar más ver esta manipulación. Si rasca, se da cuenta de que hay una diferencia en el trato entre uno y otro. Pero, a priori, está como más controlado por la madre o el padre narcisista. El que suele empezar la sanación suele ser el chivo expiatorio, evidentemente, porque sufre mucho de todo esto. A algunas personas como a mí nos ha llevado muchos años dándonos cuenta, porque no conocíamos todo esto. Y bueno, pues te cuesta darte cuenta. Pero una vez que lo ves, todo te encaja y empiezas a entender todo lo que ha pasado. Así que, bueno, pues espero que esto os dé luz en vuestra familia, si estáis en esta situación. Y nada, que os ayude a daros cuenta de lo que estáis viviendo, que no sois vosotros los culpables y que vuestra responsabilidad sí es empezar a cambiar. Así que nada, feliz día y un beso. ¡Gracias!